¡Suscríbete! Aquí viene el Delphi Y hoy traemos un invitado especial Bueno, pues si te hablas de tan lejos, pues... Hoy traemos un invitado especial Hoy se ha venido un invitado muy especial a la partidica de la trogumia de hoy y que es nuestro colega, el Shuber ¿Qué pasa, Shuber? ¡Ese Shuber ahí! ¡Grande! Se pensaba que íbamos a jugar en Mario Kart y estamos aquí, que íbamos a jugar... ¿A qué? ¡Hostia, que lo estáis viendo! ¡Oh, sí, sí, nena! ¡El Worms! ¡Claro que sí! Este mítico anuncio, ¿verdad? ¿Tú lo viste en su día? ¡Claro que sí, joder! Tú di que sí y ya está Mira, y los Worms, es mítico Estamos a jugar al Worms, pero al primero y al Worms United, por la expansión O sea, lo del Worms este, que son cómo te dibujas tus animados y con resoluciones tan elevadas eso aquí no nos interesa lo más mínimo Aquí nos interesan pixels gigantes ¡Oder! ¡Grande el Worms! ¡Grande! Estos tejés tan míticos, ¿verdad? ¡Le pesa! ¡Hostia, le pesa, le pesa! ¡Ja, ja, ja! Bueno, nos hemos reunido aquí en el fumadero de cracks porque somos unos cracks Hay que jugar a tres, mínimo tres Hay que jugar a tres para que sea divertido y competitivo Cuatro es lo ideal, pero no... Y bueno, para el que no lo sepa, pues es un jueguito pues medio de estrategia medio... bueno, estrategia se podría decir, ¿verdad? Que es por turnitos, hostia, del año 95, ahí queda eso, ¿eh? Ha llovido. Sí, pues como el FIFA cada año un Worms ¡Que va, hombre! ¡No fue así, tío! ¡Ja, ja, ja! Como el FIFA, cada año un Worms ¡Ja, ja, ja! Worms 2000 Worms 2000 ¡Joder, macho! Ha sacado a saco, ¿eh? Entonces no han dejado de sacar A ver, entonces vamos a poner los equipos Vamos a empezar yo Porque estoy delante, básicamente G-Team Y el capitán del equipo va a ser Ian Curtis Ahí está El segundo va a ser Bernard... Bernardo Samner Bernardo... Bernardo Verano ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es, Peter Hook Eso es Y Stephen Morris ¡Joder, macho! Es que... Vosotros no lo veis Y gracias a ustedes no lo tocáis Pero el teclado de Foxy ¡Waah! Y Stephen Morris Ahí está Que para quien no lo sepa Que si no lo sabéis Sois unos incultos Medias asco Pues son los componentes de Joy Division ¡Joder! Ah, un suicidio, ¿no? Sí, Ian Curtis De hecho Voy a cambiar el nombre del equipo Y voy a poner Joy Division Que no es de la droga, idiota Aprenda historia Y no cabe Joy Division Pues nada Pues voy a poner... Pon G para saber que eres tú y ya está Venga, voy a poner G, tío Como antes y ya está Vale Y ahora vamos a... ¡Mando G! Espera ¡Mando G! ¡Next! Como el programa de televisión, ¿no? ¿Suber? ¿De qué va? ¡Next! ¡Pero de qué va! ¡Que no sé de qué va! ¡Suber! A ver... El primero es Homer Simpson, ¿no? Homer Simpson ¡Joder, que no lleva! Mira que sí llega Homero ¡Homero! Ahora... ¿Burncito? ¡Burncito! ¿Por qué le llamamos Buncito al señor Van? ¡Suber! Pero era cuando era joven y estaba en el ejército Cuando era joven y estaba en el ejército Le llaman Barsito En el segundo Y aquí, como estamos en el ejército En la segunda No en la primera ¡Ja, ja, ja! ¡En mi novencito! ¡Ja, ja, ja! Luego Abe Simpson Ahí está Abe Simpson ¡El abuelo! Que es el que le llamaba Barsito Avance Y el por último Germán, ¿no? Germán Germán Ahí está Germán Brothers Germán Brothers Next Como en el programa de televisión ¿De qué va el programa? ¡Suber! Espera, esta coña ya la hemos hecho Vale, y ahora EA Y... El capitán Eh... Va a poner mis youtubers favoritos Va a poner sus youtubers favoritos Es... Es Lobulus Yo soy un fanboy de este Y ahora al loro ¿Por qué pone A? Sassel Sassel ¿Y qué? Al loro ¿Cómo puede estar el mismo equipo Es Lobulus y Sassel? ¡Calvo de mierda! Gino Tóxico Gino Pero si se llevan a matar, tío Y ahora pone el profesor Profesor Protón, ¿no? No, profesor DLC ¿DLC? Vale No, es micropagos Es micropagos Profesor micropagos No, es igual Ya está Entonces ya tenemos los equipos formados Y lo que vamos a hacer es Intentar matarnos entre nosotros Pues como... Como la vida real Y entonces cogemos Los equipos que van a participar Que son mi equipo El equipo del Suber Y el equipo de Fox Ok Espera, ¿qué? Es que... A ver, jugar en casa de Fox Es un dolor Es un dolor Si estuviéramos en mi casa Es que... Es que... Es que joder, tío Es que... No sé quién, eh Si veis la setup La setup De Foxy Es un teclado de mierda Un ratón de mierda Es todo mierdoso, tío Pero bueno Con lo que hay Trabajaremos, ¿verdad? Pues uy, qué remedio ¡Esta! Venga, va Generamos... Por supuesto El primer... El... Es aleatoria Te puede salir cualquier animación Claro, pues esto no es realista Ojo, pues el año 95 Suele Esto en aquel momento Era vanguardista No lo siguiente O sea, esto era Lo más de lo más Mira, 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 mira Mira, 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 mira Tico de tazos, tira, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, kamikaze Va a hacer el kamikaze Y se los carga a todos Sí, sí, sí Cuatro pájaros... Cuatro gusanos de un tiro De otro equipo Tintan, tintan Tintan, tintan Tintan, tintan Tintan, tintan Tintan Taaan Es casposísima la animación ¿Casposísima? ¿Y lo que mola? ¿Y lo bien? Bueno, a ver ¿Qué os parece esta? No me gusta ¿No te gusta? Venga, pues siguiente Sí, como en Odeiza Ese es tan chulo Que tiene un quesito Tiene un guiado Este no está mal ¿Qué te parece Uber o no? O Next ¿Sí? ¿Esta? Venga, va, pues aquí Elegimos esta ¿Quién empieza? Ian Curtis ¡Muy bien! ¡Vamos, Ian! ¡Destruyelos! A ver, Bernard Samner Peter Hook ¡Uf! Ahí está Stephen Morris un poco así Voy a intentar hacer una jugada Que me va a salir mal Pero bueno, al menos por las LOLs Ya me ha salido mal Pero las LOLs han sido las LOLs ¡Cago en diar! Pero si le toca ahora a Ibsimson puede matar a Slobulus ¡Uy! De hecho le va a tocar Si le has atabulado ya sabes que cambias de gusano ¡Oh la la! ¿Ves? Ahí tienes a Slobulus A punta Cuidado, no le des a espacio ¡Ja ja! ¿Saltar es con Enter? ¿Dispara ahora? ¡No, no dispares! ¡Saltar es con Enter! ¡Con Enter! Y le quiere engañar ¡Hijos de... ¡Uy! No le dolió, ¿eh? No le dolió No le dolió Comió ¿Cómo comió? ¡Ay! Con un bazocazo Bien, bien Con un bazocazo Le sacas del escenario ¡Súber! Lo sabe Perry ¡Jode que no! Eso vamos contra ti Yo creo que más abajo Te va a hacer daño No te va a hacer daño Ni de coña ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! Buenísima Venga, le toca a Gino Gino Gamer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Ha sido... ¡Un gorrito! Lamentable El gorrito hardcore radicalizer ¡Ja ja ja ja! A ver, a ver Oye, Charry Igual si te sientas Que se te llega un poco Mira, aquí tenemos las armas Y luego otro menú Que tenemos... Pero que ya sabe la gente Cómo se juega el Worms, tío Es que sí Que hemos crecido todos con el Worms Hasta Mo Simo Sí saberá, mi puta idea Pero bueno ¿Dónde estoy yo? Pero si te arrimas un poco, Foxy Todos lo agradecemos Mira, mira, cómo es el cabrón Pero no, te ha salido mal Eh, cabrón No, pero nada Apenas te ha echado daño Cancela, cancela, cancela No, yo estoy jugando Ah, aquí le toca a mí Bansito, nada 15 puntos de daño, sube Eso no es nada Eso no es nada pa' ti De hecho, mira Igual te expulso, eh, sube No, no No, espera Espera No, no te da Y... No te da No te da Te da Te da Que sí que me da, coñío Nooo Que sí, ya verás Uy, pues igual no, eh Ah, sí, sí Te da Te da Te vas a morir toda vez Que no, coñío Me va a hacer un Soryuken Que no Un Soryuken Vamos Soryuken Toma Lo siento, tío Lo siento Es que estabas a tiro, tío Estabas a huevo Eh, eh, que le tocan sube, tú Igual tabulea Igual quiere tabulear No, pues ahora Joder Ufff Se me ha quedado la ceniza, sube A ver A ver, ¿qué vas a hacer? Pues daros por el culo ¿Cómo? Pues así, mira ¿Con un bazocazo? Sí Un poco flojo, ¿no? Jajaja Que sabrás tú, ¿no? Que sabrás tú, joder Ufff Sentó la cabeza Bueno, bueno 47 Oh, la, la Pues no ha estado nada mal Pues no ha estado nada mal Le toca a Sassel Sassel Calvo de mierda Tóxico Hola, muy buenas señores ¿Qué tal? Espero que tenéis todo bien Yo me encuentro estupendamente bien Joder, colega Bien, aquí Putos youtubers Vamos a meter aquí Mira, ahí nos ha jodido sube Un poquito de... Un poquito de por favor, ¿no? De dolor Ahí sube, nos ha jodido Bueno, espero que sea su lado ahí en Curtis Jajaja Y a Germán también Me va a comer mierda por un tubarra El cólera A Germán tiene salvante barras ¿Sabes cómo? Sí, le falta un brazo Y uno de tu curro se parece mucho, ¿no? Jajajaja A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Cagaste! ¡Cagaste! No, cagó, cagó Bueno, bueno ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! No, Ian Curtis, tío Y ahí en la tumba, ¿o no? ¡Cagó en la puta! No, vale Ya palmo bien más que yo Pero, ¿cómo has sacado ya en Curtis así? Porque si... ¡Oh! ¡Qué jeta! ¿Quién le toca a la bolsita? ¡No! ¡A Bernard Sumner! ¡A Bernard Sumner! ¡Cagó en diez! Os vais a... ¡Molir todos! Ya llevo el verano Mira, mira Con Stephen... ¡Ay, pero tengo una mina, eh! Es una mina Joder, ¿y Bernard Sumner? ¡Eso es un joven misil! Lo tiras bien para arriba, bien vertical Uy, la minita ¡Me da juego! ¡Balli! 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 ¡Que no, coño! ¡Que caigo en la mina, capullo! Me ha echado un cluster bomb, tío ¡Buf! ¡Qué valiente! ¡Sí, sí! Me da juego Me da juego Oye, ni tan mal Joder, que puta mierda ¡Balli! ¡No! ¡No ha explotado! ¡No ha explotado! ¡No ha explotado! ¡Ah! ¡Pero ese sí, sí, sí! ¡Germanto! ¡Revento! ¡Y revento! ¡Pero no le mata! ¡Uy! ¡No le mato! ¡Ha muerto Fox 1! Bueno, algo es algo La mina trole La mina troleo ¡Ay! ¡Vas a coger la caja! ¡La caja! ¡Aguientes! ¡Ah! ¡Clusters! ¡Ah! ¡Ahora las cluster bomb tienen superpotencia! ¡Sube! Sí Ahora son superpotentes Con el botón derecho Hostia, lo que pasa es que desde aquí no la puedo tirar ahí Desde ahí un poco jodido te ves No, no, espera Tienes que acertar En el hoyo No, 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 espera Eso casi no quita vida ¡Hola! ¡Resume! 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 ¡Resumo! Si le meto desde ahí Pero se hace poco daño, Sube Bueno A ver, metelo ahí, coña ¡El shotgun! Eso hace mucho Son dos tiros, ¿eh? Son dos tiros Sí Pero ahora no la tienes seleccionada Tienes la mazoca Bueno, ni tan mal no importa Hostia, a un canto Bueno, 48 Tienes que hacer un clic ahí para seleccionarlo así, ¿no? Le tocas así Calvo de mierda Calvo de mierda Calvo de mierda Desinformador Desinformador Cabrón Claro, esto está al lado Foxy, arrímate, tío, por favor Tengo que ver cómo dedico yo Foxy, tío, por favor, acércate al micrófono Que es que estás ahí snookao Proba, prueba Es que se snooka el tío Bien Desnooken No Vamos a meter aquí No Vamos a meter... Espera que te diga yo, ¿eh? Tú sigue buscando porque yo creo que eso no es mejor Esa no La otra El empujón Ah, hostia, el de este, el de la izquierda es el... El kamikaze El kamikaze, no Sí, que te tiras así como en la animación que hemos visto Sí, sí, sí Hostia, pues me voy a coger el kamikaze, tío Venga, tienes cojones No tienes cojones No, tienes cojones No, ese no es, espera, ven un poco Que igual ese no es, fíjate bien Pero, ¿desde dónde vas a hacer? Desde ahí no, tú, más arriba Más arriba Sí Ahí no puedes Esa es buena ¡Ay, le ha dado tiempo por un segundo, hijo de puta! ¡Le ha dado tiempo por un segundo, hijo de puta! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué cabrón! No, os habéis librado de una buena, ¿eh? Cabrones Peter Hook se ha librado, Peter Hook ¡Uf! ¡Uh! ¡Ha salido con vida! ¡German! ¿A quién le toca? A Bernard Sanders, ¡vamos! ¡Hush! 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 A ver Ah, este... Un empujoncito, ¿no? No, pero yo quiero cargarme a... Ah, bueno, este eres tú ¿Aló? Ah, pues me lo cargo Sí, sí Ya lo sabe Perry ¡No! ¿Dónde vas? ¡Alto lunar, tío! ¡Toma, colega! Ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Y ahora... Softwood Metraleta mejor ¡No, coño! Y encima te comes la mina ¡Toma! ¡Uh, bolsita! ¡Eh! ¡Uy! Menos mal, no me he quitado nada Uy, pero ahí igual la onda expansiva... ¡Uf! No Vale, ahora... Y ahora... Tienes dos, además, claro Sí, son dos tiros Sí, sí Al refugio un poco, venga, va Vale, le tiro al aire Y ahora le toca al sube ¡Ey! ¡Hemos matado al equipo de Foxy! ¡Entero! ¿Ha muerto? Sí, estamos todos... O sea, ha dicho algo contrario Sí, tío Era ese enemigo a Batir Me suicidaba ahí... Era absurda Era ese enemigo a Batir, claramente En fin... No, este mismo... ¡La mina! ¡¿Cómo subes la mina?! ¡La mina! ¡Ahí era fail, era fail! Era fail Fake Fail army Luego unos fails, segur, mientras cenamos, eh Vale Voy a hacerme como ha hecho antes Fox ¿El qué Kamikaze? No No estaba aquí el de... ¿Otra vez era? Con el otro botón, sí O sea, en el mismo Ese Ah, que te vas a refugiar cual perra Sí Ese, es el Blowtorch Te voy a hacer un tejado Un tejado igual a la miga Haces construcciones, también Por eso Espera, llora como tú que haces Con el espacio Te arrimas y... eso Y si le das otra a hacer espacio, se para Cuando quieras parar, le das a hacer espacio No le interesa parar No, no le interesa Hasta el Infinity no sale No, no me dejo más, eh Hasta ahí Tienes un máximo Tienes un máximo Tienes un máximo Límite Límite 48 horas Venga, le toca Stephen Morris Bernard Sumner Va a coger Stephen Morris El batera Este fumaba mogollón, ¿no? Sí Todos fumaban la hostia En unas fumetas Como estaba el fumadero, pues... Crack Crack La mina, eh Que es fake Que no voy a caer... ¡No! ¡Oh! Hostia que... ¡Guau! Si te da miedito y galia es mejor Oye... Te metas en mi refugio Ah, lo siento Que me ha costado mío Pues te voy a joder en tu propia casa Sí... De hecho, mira lo que voy a hacer Te meto un shotgun ¡Pah! Ahí estás muerto Y ahora me meto yo en tu refugio ¿Y el otro shotgun? Pues me lo tiro al aire Pues tírate a ti mismo No te veo más divertido Hombre, divertido pa' ti ¡Pah! 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 Y te toca Solo te queda un gusarapo, eh Eh... No, te quedan dos Ah, te quedan dos Barsito Barsito Y... ¡Mierda! Me cago en Dios Eh... ¿Dónde está el ataque de aéreo? Ese Solo tienes uno, eh Hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Espera, espera, espera El viento... ¿Dónde está el otro? Ahí Ah, pero estoy bastante refugiado, eh Facaso ¡Facaso! ¡Fail! Muerte Y no hay nada Nada 30 puntos, como mucho Y eso, 20 ¿Y eso por qué? Pues porque... Un poco así, así. El ataque ha sido como... Que mal, tiran un puto... Regalo. Vale, voy a coger también con Stephen Morris. A abandonar el refugio. ¡Uy! Ha habido casi un glitch ahí. Las granadas ahora tienen superfuerza. Vale. ¡Mira! ¡Que está fake! ¡Joder! ¡Que es fail! A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pero primero dejar el cigarro porque me cago en duero. Y se me está acabando el tiempo. Y no estoy diciendo nada porque son unos cabrones. Voy a coger la cuerda ninja. Cuerda ninja. Ninja rope. Y desde ahí... Porque tiene mucha habilidad. Como en el Mario Kart, ¿no? ¡Hola, la! ¡Hola, la! ¡My petit cushion de la cushion de la Mech! Esto es habilidad. Y lo demás son tonterías. Y ahora toma dinamita para los pollos. Y luego salgo corriendo cual perra. 10, 14... ¡Jalta, salta! ¡Puta! Sí, sí. ¡Ega opción! ¡Alganto! ¡Toma! 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 ¡Ay! Justo aquí delante de Bernard Sandler. ¡Pobre Bernard! ¡Va a morir ahora! No, porque con 100 puntos de vida ya me da esto como lo mata. ¡Dándole de hostias! Si crees que voy al gusano el voy yo. Atravieso la pantalla. Es que ya me la suda. Entonces voy a meterle a ver qué es lo más gordo. Dinamita es lo más gordo. ¿Las gordo es dinamita? Ah, bueno. Tus clúster bomb ahora tienen súper fuerza. No, no. Tienes un gigante es el power hook. Ah, sí, sí. Sí, se ha cogido... ¿Cuáles eran los clúster? Esos son los clúster bomb. Oh, no, pero tú que tienes... ¿Tienes cinco? No, puedes darle un toque y se cae justo al lado. Sí, ¿o qué? Claro. Pero a ti te lo hace pupita también, claro. ¡Corre, corre! ¡Salta, salta! ¡Salta, rebotar! ¡No, te... ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Fake! ¡Ay, se ha caído justo a lo de Barcito! ¡Y se va a morir, mira! ¡Oh, no! ¡Peter Hook! ¡Qué cabrón! ¿Cómo le ha salido esa jugarreta, tío? ¡Tienes, eh! Pero a Bansito... ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Cago en la leche! ¡Qué suerte ha tenido ahí! ¡Y ahí solo me queda Peter Hook! ¿Me intenta cambiar? Solo me... ¡Ah, sí, sí, sí! Stephen Morris me queda. Venga, va. Me la voy a jugar, ¿eh, sube? Voy a ir cuerpo a cuerpo. Venga, va. ¡Ah, ya voy! ¡Salta ya! ¡Hazla a poco! ¡No, coño! Tú me quieres mal, ¿eh? Voy a ponerme el bongui. Voy a hacer puenting. Venga, va, 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 va. ¡Y epay! ¡Ay, qué poquito tiempo me queda! ¿Sí? No, vas a llegar. Llego. Y para cuando llegues... ¡Toma, llego, llego! Para cuando llegues te voy a dar calendelita. Que no, que no, que llego. Mira, estoy saltando. Salta, salta, salta. ¡Cometa, cometa! ¡No, coño! ¿Qué haces? ¿Lo hundes en la miseria? Que no, una dinamita para acabar por todo lo alto. ¡Ay, que no me quedan! Pues un cluster bomb. No me ha dado de jugar, será. Nada, nada. Bueno, tí, ya te vas a un ángel. Claro, claro. Pues se va a jugar. Vale, yo me hubiera suicidado con ese y te quedas con ese. Es más épico, sí. Es más épico y más cojono. ¡Mira, mira, tío! ¡Como me refugio! Y aún va a salir vivo, ¿eh? ¡Y aún va a salir vivo! ¡Puto cabrón! Pero tranquilos que esto... ¡Oh! Te has quedado con vida, sube. Bueno, sí. En el juego, pero luego te diré que es en casa. ¿Dónde está esto? Sí, ahora ha perdido en el juego. Pero en la vida real es un ganador. Que sí, sube. Teletransporte. ¿Dónde está? No sé cuál es. ¿Cuál quieres? Ah, las estrellitas están verdes. Sí, sí. Ahí, ahí. Eso te transportas, eso es. Ahora eliges el sitio. Con el ratón. Eso. Ah, ah, su puta madre. ¿Y dónde está la flecha? No sé. Elígelo, elígelo. Que no lo has elegido. Ah, es que no lo has elegido, sube. Ah, ¿cómo que no? Dálmelo, dámelo. A ver, dale. Cago en Dios. Dale. Ahora. Ahora sí, ahora mueve la flecha. Ahora sí, ahora sí. ¡Ahí! Ahí te mato, ahí te crujo, tío. Ahí, ahí. Ahí, no. Ahí te crujo igualmente. Ya que va. Ya verás, ya. No que va. Estoy pensando en lo que voy a hacer. Te has transportado a otro, tío. ¿Cómo que? Hombre, se ha quedado en... Ahí va. Era yo. Ah, no jodas. Espera que era yo. Tú, no me jodas. Espera. No, sí, sí, pero tú te has transportado a ti. Ah, sí. Era Stephen Morris, tío. Porque, hostias, es eso. A ver. Ah, qué fail, tío. Ah, este es, tío. Qué... No me jodas. Es super, tío. Que me has quitado el turno. Que no, que era yo. ¿Qué? Era Stephen Morris. Míralo. Pero lo que estaba eligiendo yo, ¿no? Pero lo habremos quedado sin querer. Jodas, tú. Epic fail. ¡Ay! ¡Muerte súbita! Pero me toca a mí. Con lo cual, ya he ganado. Te has puesto a morrico. Ah, es una cagada contraproductiva. Sí. No pasa nada. Pero la vida real es un ganador. Sí, 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 ya está. Ya he ganado. ¿Vale? Nada. Va a ser más humillante. ¡Vamos! Eché una granadita. ¡Qué cagada! Le llega, le llega, le llega. ¡Uy! Casi me da a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Repetición de la jugada. Le has dado cabeza, ¿eh? Ha sido pa. Ha sido pa. A lo puscas, ¿no? Tenías lanzado el pedo. Lo a gusto, sí. Lo a gusto. Bueno. Pues he ganado yo. La verdad que he tenido suerte, te voy a decirlo. Aunque esta última jugada del sube ha sido como ¡Ah, voy a mover a este! Y luego he movido al suyo propio. Y eso. No pasa nada. Pero porque ya es enemigo a batir. Entonces, bueno. Pues nada. Nos hemos hecho una partidica guapa, guapa aquí al GOMS, ¿eh? ¿Y? No, no. Nos hemos echado. Y ahora lo que vamos a hacer es despedirnos. Entonces, espero que os haya gustado el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Y ahora, ¿qué quieres? ¿Eh, Foxy? ¿Eh? Y... ¡A la cama! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!